El 25 de noviembre, ese día que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999, en diciembre, como el día dedicado a reflexionar sobre la violencia que sufrimos las mujeres alrededor del mundo física, psicológica, sexual y económica. La violencia es la peor de las discriminaciones que sufrimos las mujeres. De todas las discriminaciones, esta violencia física, sexual, psicológica, económica que nos ha azotado como una pandemia desde hace muchos siglos es un fenómeno que sigue presentándose cada día en nuestras vidas. En esta ocasión, esta reflexión, este compromiso, este análisis se hace en un marco muy especial, que es el de la pandemia del COVID-19. Es absolutamente increíble lo que al mundo y a nuestra región y a nuestros países ha ocurrido con esta pandemia. Que nadie sabe bien cómo empezó y nadie sabe qué es lo peor, cómo va a terminar. En el marco de esta pandemia, todas las violencias, todas se han exacerbado contra nuestras sociedades.